¿Qué es los bailes de pauliteros? Con el paso del tiempo, el proceso de transmisión oral ha moldeado orígenes y simbolismos, evolucionando desde los antiguos cultos agrarios a la fertilidad hasta los lazos de un perfil guerrero, aún no siempre evidente, pasando por manifestaciones de culto de unión asociadas a contextos religiosos o sagrados. Sin duda, se remontan a tiempos cuya memoria se ha desvanecido en gran medida, aunque existen en referencias documentales que atestiguan la existencia de bailes de pauliteros en Sendim, a finales del siglo XVII, principalmente asociados a las festividades religiosas. En la certeza de que la tradición es lo que es, siempre distinta de lo que fue o será, la permanencia de los pauliteros en Sendim ha llegado a conocer la dinámica de expresión determinada por las circunstancias de la modernidad. Hoy, estos bailes no son exclusivos para hombres. Se destaca también un grupo de pauliteras en el ámbito de la asociación de pauliteros de Sendim, hombres y mujeres, jóvenes, niños y niñas. Emanan de casa los pauliteros, como verdaderos representantes y embajadores de la tierra y el pueblo de Sendim. Y continúan una tradición que sienten y viven como algo que es parte integral e inesperable de su cultura y que no se puede perder. Con todos ustedes, pauliteros de Sendim. Gracias. Gracias. Nosotros, en el momento tenemos tres tocadores de tamboriteros, que es un mayor que no está vivo, que aún toca, y yo y un chico que es de Constantí, que fabrica también instrumentos, que intentamos mantener esta tradición. En el norte del planalto mirandés, eres típico hacer la ruada con pauliteros, danzando y haciendo el predatorio para la fiesta. Yo voy a intentar con mi grupo, apreciar unos temas típicos que se tocava, se toca en flauta tamborilera o entonces en gaita, gaita mirandesa. Vamos a entrar con los pasacales. Gracias. 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 Como ustedes repararon, como ustedes repararon la danza nosotros en el nordeste de Portugal, en Terras de Miranda, le llamamos lazos, lazos que hacen cuatro ruas, cuatro ruas y danzar cuatro veces la moda de ese arte. Gracias. Los oficios. Acho que le van a gustar estos oficios. Gracias. 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 Ponto. Nosotros queríamos agradecer públicamente a Rafa porque sé que ha hecho un esforzo muy grande para nos trazer aquí. Nosotros estamos habituados a tocar con oito elementos. Si falta uno, no conseguimos. No da para danzar con cuatro ni con dos. Espero que lo haya gustado. Vamos a terminar con un tema que es el asalto al castelo. Una torre humana que va a defender a su pueblo del ataque de los enemigos. Este es dedicado a Rafa y a toda la gente de Molina porque no es fácil. En el tiempo de hoy mantener la tradición de las personas que han mantenido hasta el día de hoy toda esta típica tradición del tamborilero. Gracias a todos. El asalto al castelo. Gracias. 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 Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, y vamos a despedirles a todos. Vamos a hacer un pasacalles de vuelta hacia la Casa de la Cultura. van a ir primero los compañeros de la Sociedad Moriteros Zamoranos, van a salir todos por la calle Real y luego se va incorporando detrás cada uno de los cuatro grupos que hemos actuado y ya damos de esta manera cerrado el festival. Gracias y hasta el año que viene. Y lo dicho, gracias al Ayuntamiento de Bolivia por confiar en nosotros, a la idea de la señora por organizar este evento por tercera vez. Gracias, buen verano para todos y cuídense, cuídense todos. Gracias. Gracias.